¡Suscríbete! ¡Ah, mierda! 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 ¡No, no, no! ¡No te lo agradezco! ¡Ah, mierda! 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 ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mucho perro! ¡Ah, largos perros! ¡Ah, malague! ¡Ah... ¡Ah! Todo lo que sube tiene que bajar El karma ahora me sonríe ¡Eh! ¡He ayudado! ¡Ahí tienes! ¡Despierta! ¡No habrías podido sin mí! ¡No habrías podido sin mí! ¡Hora de armar el jaleo! ¡Uno menos! ¡Ahí tienes! ¡Toma! ¡Buen trabajo en equipo! ¡Una lección magistral! ¡Ven aquí! ¡Será divertido! ¡Espera solo un momento! ¡Mierda! ¡Eso debe de dejar marca! ¡Lo importante no es ganar o perder! ¡Lo importante es participar! ¡Pero si os digo esto es porque hemos... ¡No! ¡Vamos! Gracias.